Primero de qué estamos hablando, recordemos que Pilar desapareció en una carretera en México y fue encontrada sin vida 24 días después en la misma vía. Hoy hemos sabido que comienza en México el acto de amparo a Jorge Fernández, esposo de la víctima y encarcelado como único sospechoso del asesinato desde el verano pasado. Esto significa que un nuevo juez federal mexicano, totalmente independiente de la investigación, va a revisar todo el expediente y las pruebas. Por otra parte, la decisión de la Audiencia Nacional de no investigar el caso supone un nuevo varapalo para los que creen en la inocencia de Jorge. En su inocencia creen los familiares de Pilar Garrido. Raquel Garrido, hermana de Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo ha sentado esta noticia en la familia? ¿La negativa de la Audiencia Nacional de no investigar la muerte de tu hermana? A ver, la respuesta de la Audiencia Nacional la tenemos ya desde hace cosa de un mes. Nosotros estamos intentándolo menear por diferentes vías, tanto en México como en España. He escuchado que has dicho que es por la inocencia de Jorge. Nosotros lo que queremos realmente es descansar, es que España realmente ratifique que es ella con un ADN. Los ADN se hacen todos los días en España. En México no pudo colaborar la policía española, desgraciadamente, porque no hay convenios internacionales. Nosotros solo pedimos que España ratifique que es ella para poder descansar y, si es ella, ¿qué pasó con una necropsia? No creo que es nada desorbitado lo que está pidiendo la familia. Pero, Raquel, ¿ese matiz, además, es porque habéis dejado de creer en la inocencia de Jorge? No, no, no. Simplemente lo digo porque nosotros lo que necesitamos es ratificar que es ella, ya que lo que se encontró son unos restos óseos. Desgraciadamente, es un país como México, corrupto por naturaleza, tanto políticamente, policialmente. Desgraciadamente, es un país así. Si fuera un país de la Unión Europea no tendríamos ninguna duda. Pero, al ser el país, los hechos son muy oscuros. Realmente, el expediente está lleno de contradicciones, de cosas mal hechas. Realmente, en el momento que yo pueda hablar, explicaré todo punto por punto porque, realmente, nuestra desesperación y nuestras dudas vienen valoradas por un expediente. Raquel, quería comentarte algo. Y es que este programa, tras la pista, ha tenido acceso al atestado. Bueno, y podemos ver en ese informe que Jorge fue a denunciar los hechos el mismo día que ocurrieron. Se había hablado de si fue dos días después, de si fue antes a lavar el coche. Bueno, pues en este informe, el atestado, queda claro que fue el mismo día. Sí, a ver, ya te digo, nosotros tenemos a disposición el expediente. O sea, todo lo que me puedas decir de dentro del expediente, pues yo ya lo sé. Lo que pasa es que, realmente, ha habido una malinformación a la prensa. No sé con qué fin ni sé qué personas han malinformado realmente. Yo lo que quiero que tengan todos claro es que, cuando yo hablo, hablo con fundamento y hablo con un expediente en mano. Y lo que quiero es saber la verdad y luchar por la verdad. Eso es lo que quiero que todo el mundo entienda. No sé por qué se ha malinformado hasta tal punto. No sé si es bueno que se haya hecho un juicio paralelo públicamente para quien es bueno. No lo sé. Raquel, también tenías claro que el teléfono que situaba a Jorge en el lugar del crimen realmente no apareció, porque es lo que también figura en ese informe. Bueno, yo eso sí que te puedo decir que en el expediente no figura. El teléfono móvil no se encontró. No se encontró ni en las pruebas, ni en el sitio, ni en el lugar, ni en dominio de Jorge. El geolocalizador tampoco está en el expediente, que es una cosa que me sorprende mucho, porque un geolocalizador, mi hermana estuvo enviando mensajes hasta el momento en el que sucedió, a las 6 y 32. Entonces, ¿cómo en el expediente no está aún el geolocalizador? Yo tengo un abogado en México y cualquier cosa que se presenta inmediatamente lo tengo en mi poder. Y es una cosa que me sorprende mucho, porque es una cosa que nos ayudaría muchísimo a esclarecer los hechos. Raquel, ¿cómo está lo del acto de amparo? Un nuevo juez independiente va a coger el expediente, las pruebas. ¿Es como que todo empieza de cero? ¿Cómo está eso? A ver, lo del amparo, te voy a explicar un poco cómo funciona México. En México lo que se va a hacer es, el amparo es sobre la vista que se produjo del encarcelamiento, las medidas previas hacia Jorge. Lo que se va a revisar es eso exactamente, lo que se dijo en esa vista. Hoy es un día en el que la parte de acusación y de defensa pueden presentar pruebas que ratifiquen o no lo que se produjo en ese día. También pueden prolongarlo en el tiempo, decir, pues necesito un mes más para dar una respuesta a esto. Y las opciones que pueden haber es o bien que lo desvinculen del proceso, o que se quede encarcelado hasta el juicio, o bien un arresto domiciliario, o bien que pida un tiempo. Estamos hoy a la espera de esto. Raquel, como siempre, gracias, mucho ánimo. Una cosa, María, solo me gustaría decir que nosotros lo único que reivindicamos es nuestros derechos como españoles que somos, los derechos de mi hermana como española. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a ayudar en España? Necesitamos ayuda urgente de España. No nos pueden dejar de espaldas. O sea, necesitamos descansar, saber ciencia cierta que es ella y qué ocurrió. Y pido, por favor, a España que nos ayude. Yo no voy a parar y voy a menear cielo y tierra hasta que se produzca. No voy a dar entierro a esos restos hasta que España me ratifique si es mi hermana y qué es lo que ocurrió. Eso necesito para nuestro descanso. Pues ahí queda, Raquel, ese mensaje dicho bien alto. Necesitáis ayuda y apoyo. Gracias, te decía, Raquel, como siempre, todo nuestro ánimo. Y ya sabes tú y tu familia que aquí estamos los detrás de la pista para lo que necesitéis. Lo sé, María. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias, Raquel. Bueno, David, ese mensaje. Y cuando Raquel decía esto es México, veía a Paco Pérez Avellán que levantaba los brazos. Bueno, no, efectivamente, una de las cosas inexplicables es que todavía no se le haya hecho la prueba de ADN a los restos para certificar que estamos tratando de la persona desaparecida. Y que esté identificada sin esa prueba. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo lo que dice Raquel de pedir ayuda y decir oiga, mi país es España y yo quiero que España certifique que los restos mortales que se han encontrado en México son los de mi hermana. ¿Qué menos? A ver, es que yo no entiendo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que España diga efectivamente vamos a hacer las pruebas de ADN? Que tampoco creo yo que sea muy laburoso. No, 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 no. A ver, es que hay una cosa de este caso que me llama poderosamente la atención y es que hay una persona identificada y otra persona en prisión por presuntamente haber matado a su mujer en base a unos huesos que ya de antemano digo que no se puede hacer una identificación certera al 100%. O sea, te puedes aproximar, aquí lo hemos visto y lo hemos visto en el plató incluso, que puedes aproximarte a si esos restos son de una mujer, si son de una mujer con la edad que tenía esta mujer en el momento en el que desaparece, si tienen una estatura en el momento de la muerte de esos restos que es compatible también con la misma. Pero llegar a hacer una identificación certera al 100% es imposible. Con eso lo que se consigue es descartar mucho, vale, ya sabemos que es compatible con el caso de esta mujer. Ahora vamos a hacer el ADN y confirmamos. Y así es como se hace. Es que me parece muy fuerte que tengan a una persona en prisión por estos hechos, por unos presuntos... ¿No? ¿Sí? Sí, no, pero vamos a ver. Bueno, según ha dicho la persona que ha entrado por teléfono, ha dicho que estaban en una vista para mantenerlo en prisión o cambiarle las medidas. Pero no perdamos de vista una cosa. Primero, estamos hablando de un país extranjero, México. Bueno, ya. No, claro, sí, pero México no es España, por suerte para nosotros, por desgracia para ellos. Sí. Segunda cuestión, las autoridades españolas en este caso lo único que pueden hacer, lo único que pueden hacer es exigir celeridad a las autoridades. Es que no pueden hacer otra cosa. Imaginemos que sucediera al revés y que aquí pidieran, no sé, la policía mexicana, un buen mexicano, venir a España porque ha muerto un compatriotas suyo. No pasó con el crimen de la peregrina. Estados Unidos no exigió venir a España a investigar a ellos el FBI o la CIA. No exigieron eso. Es decir, lo hizo la policía española. O sea, ¿cuál es el problema? Que la policía mexicana, la justicia mexicana, no es la policía de la justicia de España. Pero eso pueden traer los restos mortales y analizarlos aquí para ver si realmente pertenecen a... No, no. Hasta que no termine... No, porque la van a juzgar. Esa es la prueba, madre de... Hay un procedimiento penal abierto. ¿Cómo te traes los huesos a España si son la prueba de un presunto delito de asesinato? No puedes. ¿Cómo te lo vas a traer? Y no olvidemos un detalle. Pero sí es necesario identificarlos sin ninguna duda. Eso es el ABC. Pero el problema es que en este momento procesal en el que estamos, que este señor además está en prisión, recordaréis lo que dijo el fiscal, está en prisión, uno, por ser el marido. Sí. Dos, está en prisión por las contradicciones en su denuncia. Tres, está en prisión porque el comportamiento que describe sobre los delincuentes nunca antes fue visto en México en este tipo de delitos. Y cuatro, por sus conocimientos en criminalística. Y está en prisión, efectivamente, como decía ahora mismo la hermana de la víctima, sin saber si esos restos pertenecen o no a la víctima. Si la víctima realmente, ella, son esos restos.